Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, para Miguel's Cars, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas y de qué vamos a hablar el día de hoy. Disculpen que esté en el auto, está lloviendo en Brickley, lo mejor es cubrirme, protegerme, porque si no se me malora todo el video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de este tema. Este desprecio, esta mirada despectiva, peyorativa, menoscabadora, de parte de los milenios hacia la gente mayor cuando se trata de ser un emprendedor. Hay un desprecio notorio, muy grande, y que se traduce en el diálogo, se traduce en el trabajo. Me ha pasado mucho, y me ha pasado recientemente con un equipo de trabajo, sentir un desprecio muy grande por el solo hecho de ser una persona, no mayor, mayor, pero ya con unos años, ¿no? ¿Qué sabes tú? ¿Qué idea tienes de los negocios si en realidad todo lo que está aconteciendo esto es nuevo? Los negocios se vienen haciendo hace 5.000, 6.000, 7.000 años. Hay que leer la Biblia simplemente para darse cuenta de cuánto se negociaba en Asiria, en Palestina, en Israel, Canaan, Grecia, Roma, la misma China, que se descubriría después. Eso, ¿ok? Los negocios no tienen que ver con la edad, tienen que ver con el entusiasmo, con la motivación. Que nadie te, si eres una persona mayor, que ya pasaste los 40 años, que nadie te diga que esto no es para ti. No porque de repente no estás conectado con Snapchat, con Instagram, con Pinterest, con cosas por el estilo, entonces no entiendes de negocios. Vamos, loco. Sí, tendrías que conectarte, yo te lo digo, tendrías que conectarte, pero eso no quiere decir que no tengas la visión, la perspectiva de cómo hacer dinero, de cómo crear dinero en este mundo actual, ¿no? Porque en realidad ya pasó todo, todo, los negocios tradicionales, ya pasó esa era. Todavía continúan y siguen muy fuertes, ¿ok? El hecho de que haya caído los periódicos, los diarios en papel, que ya casi no existan, no quiere decir que los negocios tradicionales estén desapareciendo, están en todo lado, ¿ok? Lo que pasa es que han dado una suerte de mutación hacia lo que es todo la negociación online, por supuesto, ¿no? Y negocios propiamente online, que son los que están copando el mercado. Hace 4 o 5 años a nadie se le ocurría que las mayores visitas se iban a hacer a través de un teléfono, de un smartphone. Hoy en día todo se hace a través de un smartphone, ¿ok? Puede ser un iOS, puede ser un Android, puede ser un sistema operativo Windows en el teléfono, lo que sea, pero todo se hace a través de mobile. Pero nada de eso debe alejarte o hacerte sentir que estás quedando desplazado, que ya se te acabó tu oportunidad, ¿no? Porque un poco como que la mirada de un millennial hacia una persona mayor es, ya tuviste tu oportunidad, loco, ya, hazte a un lado, déjanos entrar a nosotros. Bueno, yo te tengo noticias, ¿ok? Como millennial que me estás escuchando, que son mis seguidores en realidad. El grueso de la gente que me sigue son todos millennials. Y son malas noticias. ¿Y sabes por qué son malas? Porque cuando yo tenía 27, 28 años, a los 27 años ya tenía un negocio, una compañía, yo en almacén y tenía 8 empleados y un socio comercial, que terminó en el MIT, dicho sea de paso, y ahora la rompe en Mary Lynch. Yo tenía también esa actitud menoscabadora, ¿ok? Peyorativa hacia la gente mayor. Yo también los veía como que estaban un poquito aplazados, ¿no? Retardaditos, que no veían lo que yo veía. Era la época de Peter Drucker, ¿no es cierto? De este prestigioso escritor de negocios, de finales de la década de los 80, principios de la década de los 90. Y mi discurso siempre ha sido el mismo. Yo siempre he hablado de negocios. Yo hablo de negocios desde que soy un niño. Ya en Buenos Aires, en la facultad de Belgrano, yo no hacía más que hablar de negocios. Porque estando en la facultad de Humanidades y de Psicología, yo hablaba de negocios. Yo hablaba de los yapis, yo hablaba de estas cosas. Y la gente me veía como un poco raro, ¿no? ¿Me entiendes? Hablando de eso en una facultad de Psicología. Tenía razón, la psicología se terminó comiendo el mundo de los negocios, ¿ok? Sobre todo el advertising y sobre todo el tema de la publicidad. Y ni hablar ahora con todo lo que es el digital marketing. Es toda psicología pura, ¿ok? Pero en fin, yo tenía ese desprecio. Pero ¿cuáles son las malas noticias que tengo para ti, Millennial, que son los que me siguen? ¿Vas a llegar algún día a tener 40, 45, 50 años? Está a la vuelta de la esquina. Hace 15 días, hace 15 días yo pensé que me estaba comiendo el mundo con la edad y con la belleza física y todas esas cosas, ¿ok? Tenía el pelo hasta acá. He tenido mucha suerte con las mujeres, he tenido que ser una persona muy favorecida. diseñé, ¿ok? Pero un buen día te casas y se acaba todo, ¿ok? Comienzas una nueva vida. De ahora aún, yo estoy en mi segundo matrimonio, o sea que las cosas no son tan fáciles, ¿ok? Un buen día se acaba todo. Por eso si hoy estás viendo con desprecio a una persona porque tiene edad, mira, en los negocios, en el entrepreneurship, en el ser emprendedor. Nada tiene que ver la edad. Lo que tiene que ver es cómo interpretes el ecosistema comercial que te rodea. Cómo lo interpretes y cómo lo apliques. Cómo tomes acción, cómo ejecutes. Hay un viejito que vive en el sexto piso de mi edificio, en la 4 y Washington, en South Beach. Este señor tiene 94 años. No puede ser que salga todos los putos días a caminar. Sale a caminar. Y hay gente que tiene 27, 28 años que no sale un puto día de su vida a caminar, menos hacer deportes. No tiene nada que ver la edad. Tiene que ver el entusiasmo que tengas, la pasión que tengas por los negocios. Yo conozco muchísima gente que no te leería un puto libro y tienen 17, 18 años, 25, 26 años. Y hay gente que tiene 67, 70, 75 años que se leen 4 o 5 libros al mes. Tiene que ver con el entusiasmo. Hay gente que llega a casa después de un día de trabajo largo y agarra un pan de molde, un pan lactal y le tira una jamonada y le tira un slice de queso y ya está. Es eso el almuerzo. Hay gente que llega y prepara un arroz y prepara un guiso y hace una ensalada y cosas por el estilo. Hay gente que le pone una pequeña dosis de esfuerzo a las cosas que hace. No todo el mundo tiene el mismo entusiasmo. Hay gente que recorre la milla extra, como dicen los americanos. No tiene nada que ver con la edad. Nada que ver con la edad. Sí, hay ciertas funciones que se van perdiendo con la edad, obviamente, ¿no? Ni hablar del tema de la menopausia en la mujer. A 46, 47, 48 años desaparecen muchos instintos, muchos deseos en la mujer. Ahí se va apagando una mechita, ¿no? Llega el hombre después y cosas por el estilo, pero no al mismo nivel que en la mujer. Hay una cierta pérdida cuando uno se hace mayor, pero no en los negocios, ¿ok? Cuando se trata de negocios, nada tiene que ver la edad. Así que para ti, para ti, que eres una persona contemporánea a mí, ¿ok? Late forties, early fifties. No te sientas apabullado por nadie. No te sientas mal cuando te miren mal, ¿ok? Cuando piensan que tú no, que no hay nada para ti. Hay todo, todo está para ti, todo está dispuesto para ti. Nada tiene que ver la edad. Sí, enganchate un poquito con los últimos gadgets y cosas por el estilo, con las últimas tendencias. No es bueno que estés alejado de Snapchat, Instagram, Pinterest. Twitter ya murió, pero bueno. Facebook yo no lo conozco, pero bueno. No es bueno que estés alejado de esas plataformas, ¿ok? Lamentablemente son las que te permiten vincularte con el mundo. Ni hablar de YouTube, que es mi plataforma social por excelencia y en la que me trajo el éxito a partir de poder comunicar mis conceptos, ¿no? Mis ideas con respecto a los negocios. Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Ya regreso con un nuevo capítulo. Adiós. Chau, chau.